Hola, ¿cómo están? Les quería contar que hice mi primera clase de maquillaje como en vivo y en directo, o sea, no un tutorial en mi vida. Fue una experiencia hermosa, lo pasé muy muy bien. Espero que mis alumnas hayan aprendido, según ellas que sí. Y les cuento más o menos como de qué se trataba. Estoy acá en Colombia todavía, en Bogotá, y mi mamá trabaja, ella es psicóloga y está trabajando en la cárcel de mujeres de acá de Bogotá, haciendo como unos talleres de reflexión e introspección y todo eso en la cárcel acá. Entonces la idea era hacer como tres cursos de maquillaje. El primero, que es este que les voy a mostrar unas imágenes ahora, ese es el primero, y era para otras mujeres como mi mamá, que trabajan voluntariamente en la cárcel, ayudando ya sea haciendo talleres o como voluntarias de otras cosas, etc. Entonces el primer curso era para ellas, como que se lo ganaron y eso. Entonces ese taller sí lo hicimos acá en la casa de mi papá en Bogotá. Y el siguiente curso va a ser para las guardias de la cárcel. Y el siguiente curso va a ser ya sí para las presas en la cárcel. Entonces, súper emocionada de esto. Y ahora les voy a compartir unas imágenes de cómo salió el curso. Así que, nada, espero que les guste. Y todo para empezar la clase. Estas son las chicas pre... Prelavadas. Hola, profe. La cara prelavada. La cara prelavada como nunca las habían visto antes. La cara prelavada como nunca las habían visto antes. Porque tenía problemas que están en el mundo. ¿Nos opinan? Bueno, por mientras, para prepararse el párpado, hay primers de ojos. ¿Ese sí tengo? ¿Pero lo cual? La que ya quedó bajo. Y si no... Este es el más común. ¿Cuál? El de Urban Decay, porque hace la sombra durante 4 horas. Y además, ¿no? Si es cierto, eso será publicidad. Los, te grifos. Toma el foto, todo el pelo mal. Los, te grifos. Y las sombras. ¿Y esos son que dicen que se consigue la cara? Sí, ese es. En andino. Ah, es el de aquí. Pero no me voy a... ¿Y eso lo hacemos en el parque? ¿Y dónde? Claro, claro. ¿Y ese tiene? En el parque. En el parque. En el parque. Pero no. Porque ese es claro. Y el perdedor y el perdedor para abajo. En la parte de arriba, únicamente. Sí, solo acá. Cuando pasa eso, hay que seguir, porque típico... O sea, yo por lo menos antes de saber mostrarme, hacía como así, que se trataba. Pero hay que seguir... ¿Y esto? Sí, hasta que se vea. ¿La base? Sí. Primero con una brocha. Puede ser hasta una chiquitita, pero la idea es como... ¿Cómo se va a dejar? No sé si tienen una como esta. Sí. Sí, sí. Entonces, primero, ponérsela así como en todos lados, así. Con la mano, ¿no? O sea, sí también, pero así que... Pero las que no tienen, después con la mano. Y eso después. Pero así para asegurarse de que queden como en todos lados. Sí. Acá tengo... Así no tiene que estar bien puesta. Solo es como... Ponerse una... Sí. Para que eso se hunde, se vea un poco más como tranquilo. Estilo botox. Claro. Esto es una secundaria, ¿no? Esto es una secundaria. Esto. Todo lo que iluminamos se sale, todo lo que... Nosotros tenemos la brocha aquí, ¿por qué? Sí. Bueno, hay mucha grasa y además la base se mete en los pliegues, que después uno se mira y tiene como esas líneas más claras. Entonces, esto uno se lo deja diez minutos. Ahí también... Absorbe. En esta parte de acá, que también pasa, o acá, o acá. O la gente que transpira mucho acá. Así, chicas. También. Todo. ¡Toma la cara! Se deja diez minutos y después se saca lo que quedó, porque lo absorbe. Y ahí ya, durante dos días, nunca se van a armar esos pliegues. No. ¿Quién tiene? ¿Quién no tiene saludos? Absolutamente. ¿Quién no tiene saludos? Absolutamente. Este es más grande y este más grande. Este es más salido y grande. Pero, ahí hay un montón de grupos para... No, pero lo que no tengo la idea, ¿no? Si quieres hacer el más grande de abajo también. No, el más oscuro. Ah, porque supuestamente tenía sombra. Y este le llegaría a la luz. Porque este te va a arreglar. Y este es de abajo el suciano o el suciano. Claro. Y abajo el suciano y en arriba el suciano lo puse el control. Bueno. Este es el juego. Porque lo que había más... Ay, nosotros nosotras pasamos. Jota, ¿eh? Cuando se te acaba uno... Nosotros no se acumuló más porque no se te acabó mal. Teníamos uno que se acabó. Eso. Primero, efectivamente. Pero, básicamente. Eso. Está bueno. No hace falta ir a lo ahora más. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan como... Logrado ver más o menos cómo fue y de qué se trató. Y... Suscribanse a mi canal. Pueden ver ustedes también tener clases conmigo a través de ver mis otros videos. Si es que este es el primer video que ven o lo que sea. IFES. Y nos vemos en un próximo video. Eif في roots E aí E aí E aí Gracias.